Todos ubicados, partieron. En el primer lugar, Power Denver por fuera, cayó el jinete de Piazza de Roma. Gran Légolas va quedando en el primer lugar, avanzando Chenova por los palos, va igualando. Y al primero Chenova, el segundo para Gran Légolas. El tercero Power Denver, cuarto se ubica Micono, quinto Laura Elena por fuera, el sexto Renámpago Negro, en el último Fiscal Acayuda. Pasaron los 800, Chenova aumentó ventajas. Están girando la curva, Chenova tres cuerpos, segundo Laura Elena, tercero Gran Légolas, cuarto Micono, quinto Power Denver. Fiscal Acayuda sigue en el último lugar. En el penúltimo Relámpago Negro, entrando a tierra derecha. Chenova en la delantera, segundo Power Denver, este va acortando distancia. El tercero para Gran Légolas, cuarto Micono, este va pasando. En el cuarto lugar sigue, en el quinto lugar por fuera Power Denver. Van a enfrentar los 150 metros finales, Chenova en el primer lugar, segunda Laura Elena, tercero Gran Légolas, cuarto Micono, quinto lugar Power Denver. Metros finales, Chenova mantiene el primer lugar fácil, unos cuatro cuerpos, gana Chenova. En el segundo Gran Légolas, el tercero Laura Elena, cuarto Micono, quinto Power Denver. Penúltimo Relámpago Negro, en el último Fiscal Acayuda. Al darse la partida cayó José Luis Leiva, de Piazza de Roma.